Hola, hola, despertando. Estamos un domingo más aquí. Es mi super mega sesión de locobazo. Vamos a ver qué le toca hoy. Porque esta semana me ha cortado un poco bien. Un poco bien, se nos ha hateado, ¿no? Te va a tocar mierda. Yo te voy a dar contigo. Porque por tu culpa no puedo hatear. ¿Por qué me quitaste la cuenta de Twitter? Sí, claro. Sí, me quitaste la cuenta de jugar a Anima Crosby. Por eso no puedo tuitear. Espartanos, que lo flipáis. Claro. Échame la culpa a mí porque tú seas un vago. Tío, hombre, hola. Ahora estás todo el rato con Splatoon, Splatoon, Splatoon. Tío, hombre, qué mentirosa. Tío, hombre, quítale lo que mis niños no pueden ver en la corra. Quita. ¡Quita! Yoshi, a ella ni agua, ¿eh? Ni agua. A mí huevos. Sí, me va a echar a mí la culpa. Venga, Yoshi, dame un huevo. Que luego me voy a tuitear. ¿Verdad, Robert? Me devuelvo mi cuenta ya. Pues si no tuitear es porque este no me deja. ¡Ea! Y luego paro yo. En fin. ¡Oder! Súbete y baila. ¿Tienes un buen buen educación? Sí, y tú, la que tú tienes también, que eres un mentiroso de mierda. ¡Anda! ¡Hala, hala! ¡Algo me he dicho! Pídele a Yoshi algo. Yoshi, que Nintendo no le dé más nada a Robert. ¡Nada! ¡Nada! ¡Corre la cruzita! ¡Y a mí no me da huevo! ¡Va! ¡Dame un huevo! ¡Dame un huevo! ¡Que me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me gusta muy bien! Sí, por mentiroso, ¿no? ¿Qué dices? ¡Va! ¡Dame un huevo! ¡Ah! ¡Pam! ¡Fa! ¡Ochi! ¡Ochi huevo 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 huevo! ¡Ochi! ¡Jolito! ¿Por qué has cagado huevo así? ¡Porque se me lo llevo! ¡Ochi! 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 Mira, es rosita ¡Ya pegamos! Dice que gracias Espera, que mi perro está bebiendo agua Tú no tienes perro ¡Tío, para! ¡Tío, para! Jalo que beba, pobrecito, tendrá... Parece un hámster cuando bebe ¿Y por qué el huevo? ¡Ochi huevo! ¡Porque era un mentiroso de mierda! ¡Hala, necesito palabras de aplicación! ¡Solo lo digo yo! ¡Madre mía, tío! ¡Te vas a creer! ¡Yo estoy diciendo, vacía de ganar! ¡No puedo beber agua en este momento! Bueno, vamos a ver ¡Estoy paciente! ¡Venga, abuelo ya! Normal No te tocan ya nada especial, ¿eh? ¡Por tu culpa! Sí, claro A ver ¡Ay, joder! ¡A ver, que lo estás rompiendo! ¡Puérmelo un guindel! ¡Ah! ¿Qué es eso? No puede ser La segunda parte ¡Tío, me he visto de agua! ¡El regreso! ¡Oh, tío, 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 tío! Mira, esto es diferente ¡Con seguro que con eso tira chorrado! Sí, tú vas a tirar chorrazo lo que yo te diga ¿Vale? Pues nada, creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí, claro que me diste tú Dejad el huevo Porque te dejad el huevo a otro lado ¿Vale? Nos ha tocado ahora el azul La semana pasada fue el rojo ¡Toma, mamá! Esta semana, azul Con eso lo voy a pintar yo en el platón A ver, chorrazo Pero tú siempre me lo pones duro para que hagas así Sí, duro Te voy a poner ya aquí súper duro todo No lo hagas descalzo, ¿eh? Me llevo la semana ¡Qué madre mía! Yo sí me debía de dar por lo menos cinco huevos Del toctón que tengo que aguantar ¡Que me ha quitado Twitter! ¡Me ha quitado Twitter! ¡Qué mala vez! A ver, retrasa mental ¡Hala, resultaron de encima! A ver si puedes darle bien esta semana A ver, женbia ¡Va, corres tiernos! ¡Que están muy blandos rinos! ¡Pero yo no puedo! ¡Bueno, le ha salido un mini chorrín! ¡Un mini chorrín! ¡No, eso no lo que yo no lo he visto! ¡Ah! ¡Hostia! Ha llegado hasta el infinito y vas allá ¡We dejamos a mí! ¡Sí, ha tirado! ¡Ha llegado aquí! ¡Sú vos aquí blando el huevo! ¡No puedes decir! ¡Ay, que pesado es! ¿Tú que no sabes? Ya veré, ya veré qué churrasco. Ya veré. Venga. A ver. Pues no me lo hagan mal. Ahí tiene. Toma. Mira, 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 mira mi churrasco. Toma. Ea, pues ya está. Otra semana más de juguetico pistola. Pistola. Ea. Dile adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues, mira. Ah, te jodes. ¿Qué? Me está jodiendo el hecho. ¿Por qué? Porque ahora me toca con los peores. Que no me ha gustado, pero yo no quería tocar con los pepes. ¿Qué? ¿Vamos a buscar otro? ¿Por qué te digas tu huevo tú? A ver, no te dije que yo tengo un niño por ahí que le voy saqueando las cosas. ¿Te robas? ¿Un niño? Sí. No te da vergüenza, ¿no? No, no. ¿A tu edad? Le robo a Nintendo, le puedo robar a un niño. No, no. Toma. ¿Pero lo robo a mí? Mientras voy a buscar el huevo. ¿La habéis visto con mi hija? Apunta. Pa, 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 pa. Me apunto, pero... Si está vacía. No hay agua. Pues vaya. ¿Qué tal? Esta me está jodiendo la sección. Venga, le van a hacer el pelo. ¡Venga! Le van a hacer el pelo. Pues yo sí. Tío, colega, vamos a ver. Entre tú y yo. Pero si yo me porto bien, ¿por qué me haces estas cosas? A ver, ¿por qué te pido? ¿Por qué te pido? Pero si es de colega, colega. Espartano, espartano. Sí, es que... ¿Y seguro que puedo que me voy a dar esto? ¿A qué es peor? Seguro, seguro, seguro. Colín, colín. ¿Yo qué he hecho para me hacer esto? ¿Yo qué he hecho para me hacer esto? Colín, colín. Espartano, es lo que no me dé vuestra fuerza. Es que no me déis mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira, he traído el que me ha dado el niño esta semana. ¿Otro? Sí, y este pone suerte. ¿La tendrá o no? Bueno, también pone suerte. No, el otro ponía gracias. Va, que ahora nos sale la pistolita en otro color. No, 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 ya no. ¿Y si nos sale otra, qué? Pues yo, me corto el vídeo. Joder, cómo eres de rancio. No, pistola no, pistola no, pistola no. A ver. No, pistola no, pistola no, pistola no, pistola no. No te salen cosas especiales, ¿eh? No les gusta. La culpa es tuya. Ni siquiera las cosas de los... ¡Uy! A ver. ¡Uy! A ver. Mira, es... ¡Ey, qué bonito! Es una moto. ¡Ochí! ¿Y de qué naranja? ¿Y yo qué sé? A ver. ¡Parente! A ver, ¿qué pone aquí? Sí, eso sí que es de macho, macho. El niño este no nos da cosas chulas, ¿eh? Le voy a tener que... Como yo es el niño este este. Oye, que esta corre y todo, ¿eh? A ver. A ver, ¿tú la vas a poder hacer correr? Pues hay una radio aquí. A ver, ¿te hago así? Cuidado con mi carretera, ¿no? A ver, esto se supone que corre. Es que también se guarde mal un poco, ¿eh? A ver. Sí, también tienes razón. ¡Ostris! 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 Se ha puesto de pito Adiós, mundo todo Adiós, mundo todo Es un placer conocerte La motito esta Que no se rompe Mira, te la voy a lanzar Uy, espera Es que no te va a hacer esto Te jode Pues nada, espaldalo Que no tenemos suerte Ni siquiera con el huevo del niño La semana que viene a ver si nos toca algo chulo ¿Dónde te has ido? A buscarla Si no te va a salir Mira, te he recuperado más Está naranja, el verde transparente Naranja transparente y verde ¿Por qué naranja transparente? Ya está Y me morí Anda, espídete Oye, porque hay toda la vida Dale una Espera Espera Toma Pues nada, espaldanos Lo vamos a dejar aquí No vale, yo no me voy a poner los días Que tus huevazos no dan para mucho Ya sabéis, espaldanos Tú sales o no Para despedirte o algo Que lo estaba buscando Para tomar el muro Así que viene Pues nada, espaldanos Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Vamos a poner esto aquí A ver si se queda quieto Por el canal de Youtube de Esparti Y como siempre Por los foros de Esparti Es de ese En fin Despídete, anda ¿Qué? Que te despida ¡A mí te da un chocolate! Despídete Adiós Adiós Besao Adiós